¡Vamos todos a luchar! ¡Vamos todos a triunfar! ¡Somos americanos! ¡Siempre juntos como hermanos! ¡Mi gente! ¡Hola, Leic! ¡Hola, Leic! ¡Hola, Leic! Gracias por sintonizarnos aquí en Hola Leic con Verónica. Estamos muy contentos de ser parte de su día hoy. Y también muy importante que se informe y también le entre a la movida. Pero antes de eso les voy a presentar a nuestra invitada de hoy, quien es Odelis Ramírez, quien es representante del Departamento de Educación de Boston. Trabaja en el Centro de Recursos de la Zona Norte, ahí en Boston. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir contigo y con la comunidad información importante acerca de nuestros hijos. No pare, siga, siga, mientras yo converso aquí con Odelis acerca de las fechas importantes que tenemos que tener en el calendario para nuestros hijos. Mira, hay varias fechas importantes para inscribirte en la Escuela Pública de Boston. La primera fecha importante comienza a final de noviembre, que es cuando nosotros tenemos una actividad a nivel de toda la ciudad, que es como una feria de escuelas. Es un lugar donde se reúnen todos los principales, los directores de las escuelas públicas, para presentar los programas que ellos ofrecen, todos en un mismo local, ¿verdad? Eso es importante porque así cuando tú vayas a escoger la escuela que quiere que tu hijo vaya, ya tú has tenido un contacto directo con el director de esa escuela y con los maestros. Luego en enero, casi siempre la primera semana de enero, este año fue el día 3 de enero, comienza la primera vuelta de la registración. Nosotros hacemos registraciones por vueltas, cuatro vueltas. La primera vuelta es la más importante para los niños que tienen 3, 4 y 5 años, que son los niños de kindergarten. Se registra en la primera vuelta, que es del 3 de enero al 3 de febrero. También los niños que están en grados transicionales, como son el quinto grado y el octavo grado, se registran en esta época o se inscriben, decimos nosotros en español, o se inscriben en esta época para pasar a la escuela que les corresponde. Si no están en la escuela pública de Boston, están en una escuela privada, en una charter school, los que están en quinto y octavo grado vienen a registrarse e inscribirse ahora también. Ahora, si ya están en la escuela pública de Boston, no tienen que hacer nada. Los que están en quinto y en octavo. Solamente tienen que esperar que le llegue una forma a su casa, donde ellos van a escoger las escuelas y devolver esa forma otra vez a la escuela donde su hijo está y así ya escogen la escuela para la próxima transición. Claro. Eso es para eso. Ahora, los niños que se van a inscribir de segundo en adelante, segundo y los demás cursos que no sean kindergarten ni sexto, ni primero de bachillerato, como decimos nosotros, esos niños se van a inscribir a partir del 8 de febrero, del 8 de febrero al 23 de marzo. Ok. Esa es la época para aplicar por trance. Si tú tienes un hijo que está en una escuela que tú pensaste que quiere cambiar, que te queda muy lejos o lo que sea, esa es la mejor época para tú aplicar por una transferencia para septiembre. ¿Qué grados son esos? Segundo, tercero, cuarto y después todos los grados de bachillerato. Ok. Séptimo y todos los grados de bachillerato. Que el bachillerato viene a ser la high school. El high school, noveno, bueno, noveno, hasta el 12. Hasta el 12, exactamente. Muy importante porque me estabas comentando que a estas alturas la gente, mucha gente no se ha registrado para kindergarten, para que sus hijos vayan al kindergarten porque piensan que es en noviembre. Que no quede en el verano, en agosto. Como dicen, comienzan en septiembre las clases. Yo lo voy a inscribir en agosto. Pero cuando llegue en agosto ya no queda nada. Ya no hay nada. O sea, ya, bueno, este año tuvimos muchos niños que quedaron en lista de espera porque no teníamos asientos disponibles. Porque no sé si sabes que en el estado de Massachusetts no es mandatorio para los niños menores de seis años asistir a la escuela. Entonces, lo que tenemos, el alcalde ha solucionado ese problema en parte permitiendo que muchas escuelas abran esos grados de kinder cero, que son los niños de tres años, kinder uno de cuatro, y kinder dos, los que tienen cinco años. Y hasta ahora tenemos la ventaja que casi todos los niños de kinder dos tienen un asiento en la ciudad de Boston. No quizás en la escuela que tú quieres. Pero por lo menos tienen un asiento. Ahora los de kinder uno y kinder cero tenemos más asientos, pero no tenemos los suficientes, los suficientes asientos. Por eso muchas veces decimos que es una lotería. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de eso en el siguiente segmento porque es muy, muy importante que nuestros hijos estén en la escuela porque es muy importante que se eduquen desde chiquitos y que aprendan a socializar también en el ambiente de comunidad de una escuela. Entonces te voy a invitar a un corte mientras la gente sigue en la movida a quien, ¡órale! Con Verónica. Estamos aquí como yo ya estoy nerviosa porque me imagino que hay mucha gente en nuestra comunidad que ya perdió la oportunidad de que sus hijos entren a la escuela en septiembre. Nosotros tenemos tres prioridades. Hay una prioridad que es la prioridad de la vuelta o de round, como le decimos nosotros en inglés. Si te inscriben en la primera vuelta, tiene más posibilidad de que te den la escuela que quieres. Tenemos otra prioridad que es la prioridad de hermanos. Si tienes un hermano que ya, otro hijo que va a esa misma escuela que tú quieres, para tu hijo pues tiene esa segunda prioridad de que el segundo hijo pueda asistir ahí. Ahora, también existe la prioridad, si vives cerca de la escuela, de donde, que tú quieres, también tienes oportunidad de que vaya tu hijo a esa escuela. Pero son tres prioridades. Si no te inscribiste en la primera vuelta, ya tienes una prioridad menos. Tienes que tratar de hacerla ahora en la segunda vuelta. Ok. Eso es sumamente importante. ¿Y qué pasa si no tienes ninguna de las tres prioridades? Si no tienes prioridad, van a asignar a tu hijo dentro de tu zona escolar a la escuela que te quede más cerca. Recuerda que siempre ofrecemos transportación, o sea que no te tienes que preocupar porque no vas a pagar el transporte. El Estado te ofrece la transportación gratuitamente, pero siempre uno quisiera tener a su hijo en una escuela que te quede. Claro, y además eso significa que el niño va a dormir menos, más estrés, porque tienen que planear con más tiempo. Exacto. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es acortar distancias, acortar tiempo, acortar esfuerzos. Exactamente. Y incrementar el conocimiento de nuestros hijos. Exactamente. Eso es lo más importante, es nuestra prioridad. Ahora sí que la primera prioridad de nosotros son nuestros hijos. Y tenemos que tener pendiente de algo, que siempre tengo esa discusión con nosotros, con los hispanos, que si te toca, hay personas que si su hijo tiene cinco años y le toca una escuela que esté lejos, ellos no lo mandan. Pero tú puedes creer, lo dejan en la casa. No, no, no. Entonces yo digo, nosotros venimos de más lejos aquí, ¿verdad? Para buscar una mejoría. Exactamente. Entonces deja que tu hijo vaya, le van a dar la transportación, da la oportunidad de que se pueda hacer relaciones interpersonales con otros niños, para cuando llegue a primer grado, ya el niño esté desarrollado en el área social. Claro que sí. ¿Cuáles son los centros a donde la gente puede asistir? Para información, para registración y todo eso. Tenemos tres centros centrales y una oficina satélite. Tenemos uno en Dorchester, que está en la 1216 de la Dorchester Avenue. Ese es el centro de la East Zone, de la zona este. De la zona este. Tenemos el centro de la zona norte, que está en la 75 de la Malcon X Boulevard, en Roxbury. Ok. Y tenemos el de la zona oeste, que está en la 515 de la High Park Avenue. Ok. En Rossindon. Perfecto. Y la oficina satélite, que está en East Boston, en la 312 de la Border Street, en la Escuela Humana. Estamos todos los martes. Y también me estabas hablando de la documentación. ¿Qué necesita la gente? Necesitamos traer el contrato de la casa, donde vivimos, y un recibo de la luz, el gas o el teléfono. O si no tienes esos documentos, puede traer el estado de cuenta del banco más reciente, o una carta a alguna agencia gubernamental que te ha llegado en los últimos 60 días. O si tienes una casa, puede traer el DIT, el título de propiedad de la casa, o el pago, el último pago que hiciste. Tenemos un documento que está en el internet, que lo pueden buscar en bostonpublicschool.org, que se llama Affidavie, Landlord Affidavie, que tú puedes entrar y puedes printear ese documento y dárselo a tu landlord para que te la llene. Tienes que traer un ID, puedes tener un ID hasta de tu país, no importa, lo importante es que tengas tu foto y tu nombre. El acta de nacimiento original es imprescindible para todos los grados, por primera vez. Bachillerato, necesitamos el acta de nacimiento y las vacunas. Mira, Verónica, tú no sabes qué importante es que los niños estén al día con las vacunas. Los gobiernos en nuestros países gratuitamente ponen las demás vacunas, pero la hepatitis B y la varicela casi siempre tú tienes que pagar. Y nosotros no la ponemos porque no son mandatorias en nuestros países. Pero aquí, si tu hijo viene y no tiene esas vacunas, no lo podemos registrar en la Escuela Pública de Boston. O sea que, si conoces a alguien que está en tu país y que viene para acá, dile que tienes que tener las vacunas al día. Y si tú vienes y no tienes las vacunas, es mandatorio por la ley del Estado que tú y yo le pongan las vacunas aunque tú no tengas seguro médico. Claro que sí. O sea, no importa que no tengas seguro médico, baja a la clínica y tienen que ponerle las vacunas. Ok. Bueno amigos, continuamos aquí en, órale, con Verónica. Ode, listé mi información de contacto. 617-635-9046. Para cualquier pregunta, hay un staff de personas bilingües que hablan diferentes idiomas que están ahí solamente para contestar preguntas. Perfecto. También estoy interesada en que nosotros, los hispanos, comencemos a manejar el Internet para hacer las cosas de la educación de nuestros hijos. Puedes ir a bostonpublicschools.org y puedes marcar la parte que dice en español y toda la información va a estar en español. Y tú puedes registrar tu hijo en línea. Tú puedes registrar por el Internet y solamente printea el recibo y entonces vienes a la oficina con ese recibo, con esa aplicación. Y si vas a esperar 4 horas en la oficina, si vienes con esa registración en la mano, solamente va a esperar media hora. Utilicen la tecnología para el beneficio de su familia. De todos. Cuando ellos llegan donde nosotros, ya toda la información está ahí. Exacto, ¿no? Y sí, se ahorra mucho tiempo. Claro. O sea, que desde ahorita usted se va a aprender, oiga, que enero y febrero son los meses críticos, importantes para usted. Para registrar, para inscribir, para hacer transferencia, para todo lo que tiene que ver con la Escuela Pública de Boston, enero y febrero. Aunque usted vaya a ver el resultado en septiembre. Y te agradecemos una vez más por haber tomado tu tiempo y venir hasta acá para poder informar a nuestra comunidad. Estamos para eso. Gracias por invitarnos y esperamos vernos pronto otra vez. Claro que sí. Aquí este es tu casa. Abiertos. Ya te vamos a tener más seguido aquí para que mantengamos a nuestra comunidad informada. Siempre le digo a la gente, nosotros no somos los mejores, pero lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo cariño para informar a nuestra comunidad. Y eso le importa. Así es que, bueno, ya saben, nos vemos la próxima semana y eso fue. ¡Órale! ¡Con Verónica! ¡Con su ejemplo, con paciencia y humildad! Juntos tú y yo, lo podremos lograr, siempre juntos, como hermanos. Juntos, mi gente.